Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, hoy te acurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, conecta como tú, tú, si me daño, soy la guay, tú, muñeca muy tú, tú No te quiero pa' mí, mí, si me dice que sí, sí, me, 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 por eso es por ti Cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, hoy te acurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, 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 tú Gracias por ver el video.